Ya estamos de vuelta en El Mirador, voz de agua, voz de viento. Qué bello nombre para este álbum, este trabajo que presentaron los hermanos Anillo, Encarna y José y que tenemos la grandísima suerte en la ciudad de poder disfrutar los que pillen entrada el próximo sábado porque el disco se tornará espectáculo y han preparado un auténtico y verdadero encuentro artístico con invitados de la talla de Farruquito, Jesús Bienvenido, en fin, que tenemos aquí a José Encarna que nos lo va a contar mejor que yo, seguro, y bueno, ante todo daros las gracias por asomaros al Mirador y bienvenidos a esta que muestra casa. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Bueno, el sábado a partir de las 9 de la noche, ¿no? En el Gran Teatro Falla. En el Gran Teatro Falla. Que yo no sé, la gente, los aficionados, no sé qué están esperando a comprar la entrada porque me da la sensación que va a haber cola de gente que se va a quedar con ganas de ver. Yo diría que sí tienen que aligiar allá, que dan prisa ya, porque si no veremos a ver. Yo creo que sí, porque la verdad hay muchas ganas y después de lo que se vivió el año pasado en Evaluarte con lo de Reencuentro con Cádiz, que ahí se quedó gente en la puerta, yo creo que este año si no se dan prisa se van a tener que quedar en la puerta también. Voz de agua, voz de viento, que es el espectáculo que se deriva de un álbum, un trabajo que habéis presentado y que si mi memoria no me falla, por una charla que tuvimos en el Gran Teatro Falla, en el palco, forma parte de una trilogía, ¿no? Son tres álbumes y este es el primero de esos tres. Claro, esa es la idea que tenemos y la ilusión también, ¿no? De que sea, porque es también un disco que se ha grabado con la intención de que los aficionados jóvenes, más jóvenes que nosotros, tengan también un legado porque no es un disco solamente para disfrutar de él sino también es un disco para estudiar los cantos de Cádiz, donde se, no sé, yo hago a lo mejor una bulería por soleá y José Hace Soleá, él hace alegría, yo cantiño. Entonces también pedagógico es el disco, también donde se puede ver bien la definición de los cantos. Claro, es para dejar nuestra manera de ver cantos de gaditano y... En un disco plasmado. En un disco plasmado, ¿no? Claro, hay una... como si fuera la huella ya perpetua de que eso está. También hemos tenido la suerte de oír también el CD y hay cantes también que son muy puros. Total. Seguirilla, Natoná... Claro, tradicionales, tradicionales. Para los tradicionales. Aunque seamos jóvenes y seamos flamencos actuales y sea un disco actual, pero también los dos luchamos y somos fieles a la tradición del flamenco, ¿no? Entonces también era la idea esa, de hacer un disco que aunque suena actualmente pero que sean también cantes tradicionales. Bueno, pues aquí lo tengo. El compañero Miguel Velasco que ha estado ojo a vizor y aquí teníamos en la casa un CD, un álbum. Aquí lo tienen ustedes en pantalla. En pantalla, ¿eh? Voz de agua, voz de viento y ahí están los hermanos José y Encarna Anillo que son los intérpretes, autores, los que recopilan, los que, en fin, hacen esa labor, como bien nos habéis contado, pedagógica para los flamencos, para los que son ya iniciados en este arte. Claro, o los que se quieran iniciar también. Y además muy gaditano todo, con un sello muy gaditano. Claro, es nuestra, como dice José, ¿no? Es nuestra manera de ver el flamenco y de sentirla y yo creo que eso es bonito también de poder dejar las cosas hechas, ¿no? Porque uno puede tener una carrera pero si no se esfuerza y no deja nada grabado al final uno puede pasar en su vida y no deja nada para los que vienen detrás. Yo creo que eso es importante porque nosotros lo agradecemos eso también. Claro. Encarna José, el espectáculo del próximo sábado en el Falla, Voz de agua, Voz de viento, ¿qué tiene de exclusivo de este álbum y qué otras cosas, digamos, que aderezan y le convierten en show en algo más que un CD? Bueno, yo creo que nada más que poner lo que es el disco en escena, ya, eso ya es un cambio grande, ¿no? Un valor añadido, ¿no? Un valor añadido, claro. Bueno, lo que sí tenemos la suerte es de contar también con los artistas invitados, ¿no? Como Jesús Bienvenido, que colabora con nosotros siendo autor del tanguillo a la arena del reloj y va a colaborar con nosotros también en el espectáculo. Y también tenemos la suerte de tener a un más grande de ahora mismo del baile flamenco, ¿no? Que es Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, ¿no? Farruquito que ya estuvo con nosotros en ese reencuentro del baluarte. Bueno, ahí estamos viendo imágenes precisamente del tráiler de ese espectáculo, que esperemos que tenga una larga trayectoria hasta que venga el segundo espectáculo, porque estamos hablando de una trilogía que imagino que cada uno de los CDs tendrá su propio espectáculo, ¿no? Eso esperamos, claro que sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito. Venga. Venga. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Yo me voy con él, yo me voy con él, que yo me voy con el militao, que con el tiri, que tiri, que tiri, que con el tiri, que tiri. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ...y, ay, 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 ay! a ver qué pasa ahí todo se puede, con Garna todo se puede y hay tiempo en una final del cante de las minas y un premio además en este caso por la interpretación de esas alegrías yo creo que tiene mucho mérito la verdad que sí hay que valorarlo y mucho Encarna, de qué gran salud goza nuestro flamenco aquí en Cádiz pues mucho, la verdad que sí tiene una salud muy grande muy buena y hay muy buenos artistas de esta generación de Cádiz que bueno, tenemos la suerte de que Cádiz y su provincia tenemos muy buenos cantes, muy buenos maestros pero a día de hoy esto tiene una salud espectacular la verdad, hay muy buenos artistas en Cádiz fuera de Cádiz también viviendo hay muchos también pero gaditanos Bueno, vosotros mismos, ¿no? Habéis estado Ya vivimos los don Cádiz otra vez Por eso digo que habéis estado un tiempito Mucho tiempo fuera Voluntariamente exiliados por motivos de trabajo pero que también es un proceso que hay que vivir estar un tiempito fuera también Hay que buscarse el sitio hay que buscarse el sitio porque aquí en Cádiz estamos cerrados el circuito normal porque es muy pequeñito y hemos tenido que estar en nuestra ciudad como Sevilla que nos ha acogido muy bien ha sido nuestra segunda casa y para mí sigue teniendo un valor muy importante en mi vida artística y personal en Sevilla ¿De ahí viene la amistad con Farruko? Sí Con los Farruko De los Farruko, claro De los Farruko en verdad viene la amistad por Román Vicenti que es guitarrista gaditano de él, de toda la vida y nosotros lo conocimos a Juan cuando Román Vicenti se casó hace muchísimos años tenía 11 años y de ahí viene esa amistad y claro, empezamos por ahí yo empecé a cantarle con esa edad y ya hasta hoy entonces ya cuando llegamos lo de irnos a vivir a Sevilla fue después mi hermano empezó con Cristina Hoyos ya fue como decidir como ciudad de trabajo fue después pero nos hemos llevado prácticamente toda la vida ahí Yo empecé en Sevilla en el año 97 me fui yo para allá para vivir Fíjate antes de ayer para cumplirse 20 años ya 20 años me he vuelto otra vez para acá y a los 20 años y estupendamente además con muchísimos bagajes detrás con una savia renovada y sobre todo con todo lo que se va aprendiendo porque no solo ha sido Sevilla sé que habéis estado por todo el mundo viajando Claro que sí claro que sí por casi el mundo entero bueno, hay muchas cosas por conocer todavía pero casi el mundo entero pero Sevilla era donde nosotros vivíamos Tenía vuestra base Claro Bueno, pues todo ese esposo que habéis acumulado vosotros durante estos 20 años se refleja en este disco en Voz de Agua, Voz de Viento y se va a poder disfrutar el próximo sábado a partir de las 9 de la noche en el Gran Teatro Falla que seguro estará abarrotado para disfrutar de este espectáculo pero no me canso de decirlo es que hay que irse a por la entrada porque es que... Pues sí, la verdad es que sí nosotros intentamos eso que eso que hemos visto antes en el teaser ahí se formó esa noche fue una noche mágica llena de magia por todos lados el público era el artista y el artista era muy el público o sea, ahí no había ahí no había línea que dividiera nada La famosa cuarta pared esa no estaba no existía Ahí se volcó el público gaditano los compañeros los artistas de Cádiz se volcaron todo el mundo estuvo todo Cádiz entonces el que nos quiere y el que tenía ganas de vernos estuvo allí ese día Sí, y digamos que el propósito de nosotros era la ilusión y las ganas de poder pisar en las tablas de nuestro templo de ladrillos colorados y no hemos tenido nunca oportunidad Es la primera vez que... Es la primera vez de conseguir con ese... con ese... el reencuentro con Cádiz con nuestra gente de algún día poder trabajar en el Teatro Falla y poder mostrarle a nuestro público lo que podemos hacer en nuestro teatro que tenemos muchas ganas porque vamos a los teatros del mundo entero y al de nuestra tierra Que hay que agradecerlo mucho al equipo de gobierno Por supuesto, claro Que hay que agradecerle la oportunidad que le está dando a los artistas de poder estar en su teatro porque antes desgraciadamente no era tan fácil y hoy día están haciendo que las cosas sean más fáciles y yo sé que agradecerlo y eso es una ilusión que la vamos a cumplir si Dios quiere Y que estoy convencido que ya auguro una noche mágica Seguro De éxito también Pero como pasó en el Baluarte se va a crear ahí una simbiosis entre el público de las más de mil personas que llenarán el Falla y vosotros Por cierto, el despliegue no hemos hablado pero el despliegue digamos técnico una cosa que está tan en boga la puesta en escena Eso es lo que te voy a comentar Te voy a comentar eso que sí, que está claro que Jesús Bienvenido y Farruquito siempre se habla porque son los artistas invitados y son dos pedazos de personas y de artistas que yo creo que una cosa va de la mano de otra pero es verdad que no se puede no nos podemos olvidar del equipo que tenemos detrás que son grandes artistas a la guitarra a la asparma a la percusión todo lo bueno si nos ponemos a nombrar no quiero que se me vaya nadie pero son de lo mejor que hay ahora mismo en el mundo del flamenco gaditanos hay muchos gaditanos y el equipo técnico como Chip y Cacheda Nati Nati Moreno Rodríguez con la producción Manuel Corchero Ángelo Laya Ángelo Laya y artistas pues Roberto Jaén a las percusiones el hermano de Junco Israel Katumba David Gavira Jorge Bautista Abel Arana que es un pedazo de bailador de esa lucha Adrián Trujillo bueno Yolanda de los hijos de Pepa Vizuela los hijos también vienen al Teatro Falla con nosotros Eduardo Bablé nuestro querido Eduardo Bablé también viene colaborando con nosotros y por eso te digo que todo está puesto todos los ingredientes están para que los guitarristas Juan Campaño Rafael Rodríguez y André Hernández Pituguete eso es los dos niños que vienen haciéndonos los coros también Rosa Gómez y Juan Chele eso es o sea que tenemos todos los ingredientes que le podrían decir mira no podemos más que no vamos a caber en el fallo los ingredientes los ingredientes del guiso están ahí o sea que yo creo una sorpresa también que esas nos vamos a desvelar pero ahora sorpresa si no una sorpresa claro se cuenta una historia en este espectáculo en voz de agua voz de viento es decir hay un hilo argumental hay algo digamos detrás al margen del cante algo pedagógico alguna cosa que podamos descubrir vamos a intentar de que sea seamos nosotros mismos nosotros mismos y vamos a llevarle que a cada tema le daremos un carácter diferente pero sin perder lo que es la tradicionalidad de un concierto y un recital de cante claro ¿sabes? con sus añadidos pero sin meternos en una historia porque la historia ya la vamos a contar cantando no hace falta hacer nada más bueno pues una se puede decir que es un espectáculo muy personal de los hermanos Anillo con un gran elenco de artistas que os van a acompañar esa noche y por supuesto el despliegue técnico de primerísima categoría en un teatro ¿qué les voy a contar? pues de primerísima ¿no? totalmente de primerísima y después está el Falla y dos o tres más que no se pongan celosos además el mismo teatro tiene magia allá y tanto bueno pues encarna José nada más que esta es vuestra casa que espero que hayamos contribuido un poquito para los que estén despistados que creo que no hay mucho pero que si hay algún despistado por ahí que sepa que el sábado es el espectáculo voz de agua voz de viento en el gran teatro Falla de estos dos pedazos de artistas dos flamencos de super categoría y además de cadicidad muchísimas gracias encarna José que no voy a decir suerte porque es que eso va a ser un éxito nosotros que que volvemos en un ratito que tenemos todavía mucho que contarles aquí en el mirador yo me voy a quedar me voy a subir el CD y voy a ir haciendo cuerpo de aquí al sábado con estos hermanos anillos ahora volvemos nada más que nine que que he le j un e así les a